La historia de Godínez que Televisa no quiere que conozcas Horacio Víctor Gómez Bolaños El hermano de Chespirito que nadie reconoce como miembro importante del elenco Un personaje que nunca buscó la fama pero que indudablemente tenía un gran talento actoral Que nunca quiso aprovechar ¿Por qué? ¿Cuál es su historia que pocos conocen? Quédate hasta el final de este video Para que conozcas la historia de Horacio el hermano de Roberto Gómez Bolaños Este video está protegido por derechos de autor Su copia sin hacer uso legítimo será eliminada Horacio Víctor Gómez Bolaños es un hombre completo Y nació en la Ciudad de México el 28 de julio de 1930 Hijo del pintor e ilustrador Francisco Gómez Linares Su madre Elsa Bolaños Cacho era secretaria bilingüe Tuvo tres hermanos siendo Horacio el menor de los tres hermanos Chespirito le ganaba por apenas un año y medio Pero desde muy niño siempre se llevaron muy bien Hacían travesuras juntos y se movían de un lado a otro Más allá de ser hermanos de sangre eran amigos leales Cuando eran amigos al lado de otros niños de su colonia formaron un pequeño grupo de amigos A los que llamaron los haracuanes Roberto Gómez Bolaños era el líder de este grupo y Horacio era su mano derecha Algunos rumores cuentan que las personalidades de este grupo de amigos Fueron inspiradas en algunos personajes de la vecindad del Chavo Su vida siempre la mantuvo muy oculta Se desconoce en qué universidad estudió Pero lo que sí se sabe es que fue productor y guionista Siempre estuvo detrás de cámaras no como su hermano Roberto Horacio prefería estar fuera de la farándula y el estrellato ¿Te está gustando el video? Regálame una barriga señor suscripción Horacio Bolaños amaba la creación y producción de contenido A Roberto le encantaba el bolseo Pero un hobby que compartía con su hermano era el fútbol Su pasión por ese hobby iba más allá de un simple pasatiempo En el libro de El Diario del Chavo del Ocho Roberto Gómez Bolaños reveló que Horacio quería ser futbolista profesional Pero por diversas circunstancias de la vida Terminó desempeñándose como guionista y productor Durante varios años trabajó para una importante compañía transaccional Como ejecutivo de marketing Con toda la experiencia ganada Entró a laborar en la vecindad del Chavo Roberto Gómez Bolaños y todo el elenco del Chavo Empezaron a crecer rápidamente E incluso hicieron giras por todo Latinoamérica Las contrataciones eran numerosas De todos los empresarios de Latinoamérica Que querían al elenco de Chespirito Horacio se incorporó al elenco como representante Muchos pensaban que sus primeras participaciones en El Chavo del Ocho Fue con Godínez Pero esto no fue así Horacio Bolaños se unió al elenco como representante Quien se encargó de todas las negociaciones de Chespirito Y su trabajo fue muy eficiente Porque después de su llegada Llegaron a más de 70 ciudades en México y el extranjero Horacio conseguía el transporte El hospedaje a un precio económico y los eventos lo negociaba a costos altos Fue una pieza muy importante del elenco Que durante mucho tiempo fue olvidado Y que nadie reconoció su amor para Chespirito y sus producciones Además de ser el representante de las producciones de Chespirito Empezó a actuar con su hermano Pero la verdad es que Horacio no tenía muchísimas ganas de participar en la pantalla de televisión Fue más por la insistencia de Roberto que finalmente apareció en El Chavo del Ocho con el personaje de Godínez Roberto Gómez Bolaños encontró un gran talento actual en su hermano Que durante muchos años estuvo desperdiciado Aunque también interpretó a varios personajes en el episodio de La Chicharra y el Doctor Chapatín Sus participaciones actuales son más conocidas por El Chavo del Ocho Apareció por primera vez en el año de 1974 en el capítulo del alumno más inteligente Aunque algunas personas afirman que su primera participación fue antes Con un overol azul, camisa amarilla y una gorra verde Ocupaba uno de los asientos más alejados de la clase Godínez es un apellido mexicano Pero también es muy conocido para los empleados de la administración pública que no hacen nada Aquellos que fingen trabajar mientras pierden el tiempo colocando excusas para no cumplir con sus obligaciones Esa era la personalidad de Godínez en El Chavo del Ocho Siempre veía como un castigo hacer sus tareas y responder las preguntas del profesor Jirafales Se mostraba muy distraído en las clases Godínez nunca entraba en conflicto con Ñoño o la Chilindrina La Popis o el Chavo Al igual que sus otros compañeros también incluían frases épicas Yo no hice nada y ¿por qué yo? Frases que siempre mencionaba cuando estaba siendo regañado por el profesor Jirafales Horacio Gómez Bolaños apareció en apenas 13 episodios de El Chavo del Ocho Fue en El Chapulín Colorado donde tuvo más participaciones 29 capítulos en donde realizaba papeles genéricos y secundarios Siempre se mantuvo lejos del estrellato manteniéndose a la sombra de su hermano Roberto Jamás le gustó la fama a tal grado de que nunca realizó una entrevista Incluso cuando el elenco completo realizaba entrevistas Él nunca daba declaraciones y se alejaba de las cámaras Su colaboración actual con Chespirito fue más allá de la televisión También fue un policía en la película de El Chanfle Un gángster en El Chanfle 2 y apareció en Don Ratón y Don Ratero Horacio estaba más feliz en la producción de contenido Coescribió y dirigió varios episodios de la serie de su hermano Y fue productor y encargado de la logística También estaba encargado de manejar la increíble suma de dinero que ganaba Chespirito en aquellos años Gran parte del éxito del Chavo del Ocho se debía a las decisiones de Horacio El merchandising fue parte esencial del programa y Horacio estaba a cargo de él Cuando el Chavo del Ocho dejó de transmitirse durante los años 80's Horacio se dedicó a trabajar como guionista y productor de televisión En el año de 1994 colaboró con Roberto Gómez Fernández, el hijo de Chespirito Al frente de las oficinas gestionando todos los asuntos de Roberto Pero la gente seguía amando su forma de actuar Empezó a recibir invitaciones para seguir actuando pero rechazó cada una de ellas Su carrera como actor terminó por voluntad propia Tuvo la oportunidad de seguir laborando como actor aumentando su fama Pero a Horacio no le interesaba ser famoso Al estar encargado de los asuntos de Roberto También fue vinculado a todas las polémicas del Chavo del Ocho y de Roberto Gómez Bolaños Las declaraciones de Carlos Villagrán fueron muy contundentes Y llamaron la atención de todo el público Resulta que Villagrán hizo mención a que Roberto Gómez Bolaños Como el resto del elenco aceptaron en varias ocasiones Realizar actuaciones privadas para importantes jefes del negocio mexicano También para personas peligrosas de Colombia Kiko aclaró que Horacio fue el único que se negó a estas participaciones Surgieron varios rumores de privilegios de Roberto gracias a jefes del crimen Pero realmente nunca se confirmó nada Y nadie señaló a Horacio más allá de las palabras de Carlos Villagrán en dicha entrevista Su vida amorosa siempre la mantuvo muy privada No se sabe nada de sus amoríos y conquistas Pero durante sus últimos años de vida se dedicó completamente a la escritura Horacio realizó varios guiones para El Chapulín Colorado Uno de los más recordados fue un sketch titulado Don Calavera En el que se narran las divertidas situaciones por las que pasaba el dueño de una funeraria Pero la televisión no era el único proyecto que tenía Bolaños También escribió una gran cantidad de historias para las revistas de historietas Del Chavo del Ocho y El Chapulín Colorado Sin embargo, en sus últimos años de vida empezó a desarrollar un proyecto que quería llevar a la televisión Se trataba de una comedia policíaca para la cual había escrito los guiones de casi 25 episodios Pero este sueño no se concretó por desacuerdos con la productora de televisión El final de su vida se empezó a desatar cuando pasó por una fractura en la cabeza del fémur Algunos meses después se reveló que partió a un lugar mejor por un infarto repentino El 21 de noviembre del año 1999 Las noticias revelaron que el actor que dio vida a Godínez ya no volvería a colaborar con Chespirito La comunidad del Chavo del Ocho estaba muy triste por esta noticia Horacio Gómez Bolaños fue cremado y sus cenizas descansan en la parroquia Madre de Dios En las Lomas de Chapultepec de la Ciudad de México No han quedado registros de Horacio fuera de los testimonios de sus allegados Y sus participaciones en los programas de su hermano Roberto Gómez Bolaños rápidamente realizó una fiesta en modo de homenaje a su querido hermano Con el nombre de No contaban con ni astucia Se transmitió por la cadena Televisa el 1 de abril del año 2000 Roberto les pidió un gran favor a los directivos de Televisa Quitar por un tiempo su programación para hacer un homenaje de 13 horas continuas Donde aparecieron muchos episodios de Horacio en El Chavo del Ocho y El Chapulín Colorado Edgar Vivar se apareció en el escenario con María Antonieta de las Nieves También rindieron homenaje a los otros actores que ya habían partido a una mejor vida Roberto Gómez Bolaños entró en un profundo llanto cuando se mencionó la palabra de Horacio Actualmente no hay grabaciones únicas de Horacio, no hay entrevistas ni declaraciones de sus hijos, esposa o esposas Nada se ha revelado y no sabemos si hay algún fragmento escondido entre la familia de los Bolaños Pero lo que sí es seguro es que Horacio fue un gran miembro del elenco del Chavo del Ocho Durante muchos años tuvo muy pocos reconocimientos sobre todo porque no le gustaba estar en medio de la fama y de la popularidad Si te ha gustado el video regálame una barriga señor suscripción